Hey, se acabaron los fuegos en La Habana Pobrecito se lo llevaron, hey Desaparecieron, hey, que, que ¿Qué patrindo yo? De haber nacido tan feo, feo tú Feo aquel, feos todos y yo también Qué cosas tiene la vida, nos quieren sindicalizar Que están reuniendo a los feos para volvernos a eliminar De eso nada, monada, que, que, que Unos dan el paso al frente, hey Y se entregan con bondad Reconocen su figura Que mi Roberto puede curar Seguro, Lele Mira que hay feo por ahí Otros dicen que su dicha La desean los bonitos Que hay que cogerlos corriendo Pues si hay algún pase de lista Quieren ser el infinito Y yo que no estoy en nada Soy feo por naturaleza Lo esencial es invisible Hay que saberlo buscar Yo digo que soy un feo Al que no pueden eliminar Noticia, noticia, última hora Se llevaron a Pascualito A Lele, Robertón Se llevaron a Cucurucho Y a Perrochino Por feos De haber nacido tan feo, feo, feo aquel Que locura, mi amor Que locura, mi amor Los todos y yo también Que escándalo en mi familia Cuando este señor nació Que se parece a mamá Que es igualito a papá Oye No es hijo del carnicero Que locura tengo yo Que feo Y haber nacido tan feo, feo, feo aquel, feos todos y yo también Entiendeme, escucha la razón de mi canto, ahí te lo explico yo no lo creo Es que la dicha de quien no es bonito, todos la desean Feo, feo aquel, feos todos y yo también Feo, feo aquel, feos todos y yo también Juan Formel y los Bambam, así feo se come la Habana Tienes la banda la que manda y siempre mandará Así feo se come la Habana Y la gente de la Radio Nacional Si feo se come la Habana ¿Y qué es lo que pasa con tu bebo Habana? Si feo se come la Habana ¿Qué es lo que pasa con tu bebo Habana? Si feo se come ¿Cómo dices? Soy feo, 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 feo ¿Qué, qué, qué? Me busque en el paquete Paquete, paquete Paquete de Paquete de Paquete de Paquete de Paquete de Paquete de Paquete, 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 pa Pa' que el feo te compre Yo soy feo, 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 feo Pero tú me buscas en el paquete Pa' que te, pa' que te den Pa' que el feo te compre juguete